... Seguimos con el diario del lunes y vamos a hablar de política, porque ha habido varios escenarios en la única meral que han sido escenarios de confrontación y se ha escrito un nuevo capítulo la última semana. Sí, se viene un nuevo capítulo que tiene que ver con la vacante que dejó en el Tribunal Superior de Justicia Mercedes Blanc de Arabel, ¿verdad? Hace cuatro meses. Bueno, el ala más dura de Juntos por el Cambio presentó un proyecto firmado por Gregorio Hernández Maqueda y varios legisladores más, pidiendo que el gobernador Yardora remita el pliego de quién va a reemplazar a la... No, de quién propone. A quién propone, exactamente. Sí, pliego de algún nuevo integrante para el Tribunal Superior de Justicia. Dicen que hay una dilación, que están estirando los tiempos y que en definitiva quieren meter a un partidario, por lo que promete ser un tema que va a seguir generando tensión en esta nueva legislatura que venimos planteando de extrema paridad entre oficialismo y oposición. Bueno, vamos a hablar con Patricia Bota, es legisladora, presidenta del bloque del PRO, integrante de lo que es el bloque de Juntos por el Cambio y viene a hablar precisamente de este tema. Bienvenida, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿por qué entienden ustedes que Yardora se está demorando en proponer a quien debiera presentar sus pliegos para ser nuevo integrante del Tribunal Superior de Justicia? Bueno, este proyecto es el proyecto 39.372, presentado por el legislador Hernández Maqueda, a quien yo apoyé con mi firma, porque consideramos que hace cinco meses ya que la doctora Mercedes Blanc de Arabel renunció a su espacio y consideramos que el gobernador Yardora está buscando alguien de su confianza. Lo que nosotros exigimos y pedimos es que sea una persona idónea, que sea responsable, libre y que se elija de una manera democrática y que esté ajena al poder político de turno. Eso es fundamental. En eso hace referencia usted a Libre, ¿no? Que no haya ninguna dependencia ni atadura con el gobernador Yardora. Tal cual. Bueno, ya han sucedido otros casos, como está expresado en el fundamento del proyecto, quien hoy es presidente del Tribunal Superior de Justicia, el doctor Angulo, fue recusado en su momento porque él fue ministro de Justicia de la provincia. Entonces, consideramos que las personas que formen el Tribunal Superior de Justicia deben ser independientes del poder político de turno. Patricia, ¿ustedes tienen alguna información de quién podría ser el candidato que estaría ligado a Yardora o al oficialismo? Ninguno. Ninguna persona, ni varón ni mujer. Hay un secretismo absoluto por parte del Ejecutivo Provincial, así que no sabemos quién. Y eso es lo que lo lleva a sospechar, digamos, de que... Tal cual, pero además porque esta demora hace que uno dude en que el gobernador esté pensando en qué persona ubicar en ese puesto del vocal del Tribunal Superior de Justicia. Y en la legislatura, usted, digamos, está usted, Gregorio Hernández Maqueda. ¿El radicalismo, por ejemplo, se expresó, apoyó el pedido que han hecho ustedes? No, no apoyó. ¿Por qué creen? El Frente Cívico sí apoyó todo el bloque completo, los siete. ¿Y por qué creen que hay silencio en el radicalismo? No sé. Hay una especulación. Sinceramente le digo que no sabemos. Calculo que debe haber alguna especulación, pero no lo saben. O algún acuerdo que ustedes no conocen. Que no conocemos, sí. Sí, en la nota de... Soy totalmente sincera. En la nota de ayer, de Rodrigo Miranda, del colega Rodrigo Miranda, la especulación del radicalismo es que podría haber, generarse otra vacante en el Tribunal Superior a través de Luis Rubio, y que ahí llegaría, bueno, un nombramiento que sería aprobado, entre comillas, o acompañado por el radicalismo. Pero eso es una especulación. Claro, y la pregunta también es porque, yo justamente cuando leí la nota de Rodrigo digo, ¿por qué han pedido únicamente celeridad para proponer un candidato para, o candidata, porque correspondería una mujer para reemplazar a una mujer, para el Tribunal Superior, y nada dicen del Ministerio de la Defensa, que se aprobó la ley para crear la figura del Ministro de la Defensa y de tres adjuntos, si mal no recuerdo. Sí, tres adjuntos. Y se aprobó con urgencia, parecía algo, digamos, que se venía con una definición rápida, y no hay noticias. No, tampoco sobre eso. Bueno, trabajaremos con Gregorio y con otros legisladores, con los que siempre estamos trabajando juntos, para impulsar el nombramiento de estas personas. Pero sobre todo le exigimos al gobernador que el nombramiento del vocal que falta en el Tribunal Superior de Justicia, lo haga con serenidad, porque además lo prevé el artículo 144, inciso 9 de nuestra Constitución Provincial, y debe ser aprobado por los legisladores. Ahora, Patricia, ¿ese articulado plantea límites de tiempo? ¿El gobernador se está excediendo en los tiempos para el nombramiento? No, no plantea límites de tiempo. En eso, la pregunta que usted me hace, el gobernador se podría tomar más tiempo. Pero solo le doy un ejemplo, como muy simple. El presidente de la Nación, Milley, a fin de año se retira Juan Carlos Maqueda, y él ya presentó los pliegos con anterioridad para que ambas cámaras pudieran revisar. Más allá de la persona que propuso, que no voy a entrar en discusión en los procesos que tiene, si es aceptable o no, ha permitido a que los parlamentarios puedan discutir sobre si es una persona prueba o no para ejercer ese cargo. ¿Ustedes creen que de pronto Yallora con esta falta de definiciones está un poco salteándose algún espacio de debate? Seguramente que sí. No, realmente se está salteando algún espacio de debate. Sí, seguro. ¿La oposición tiene o ha abarajado algunos nombres que podrían estar, más allá de lo que después proponga el Ejecutivo? No, en esta oportunidad, pero hemos conversado con Hernández Maqueda y si el gobernador no tiene alguien para elegir, nosotros tenemos para proponerle una veintena de nombres de personas que son independientes del poder político, personas preparadas, varón o mujer, indistintamente, serias, responsables, libres, que permitan que la democracia siga funcionando como debe ser. Ahora, Patricia, ¿esto no se inscribe dentro de la serie de diversos capítulos en donde el oficialismo y la oposición se han enfrentado absolutamente por todo, por esa extrema paridad que existe hoy en la legislatura unicameral? Sin duda. El enfrentamiento es ante cada proyecto que se presenta sucede esto. Nos cuesta mucho obtener... Bien, pero digo, ¿esto no forma parte de algún nuevo elemento o piedra que se quiera colocar como para tratar de sazonar un poco más ese nivel de enfrentamiento? Sí, 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 considero que sí. Esto provoca un malestar entre los distintos legisladores en querer resolver los problemas que la gente tiene. Y realmente nosotros estamos ahí para poder resolver las situaciones que la sociedad, que Córdoba nos demanda y el gobernador no está actuando en consecuencia. Consideremos que realmente no está actuando en consecuencia. Cuando hay semejante paridad y para figuras como esta de la que estamos hablando, ¿no? Un vocal de un tribunal superior, un fiscal general, se tejen acuerdos, ¿no? Por eso le preguntaba del silencio del radicalismo y si con este proyecto ustedes no están también levantando la mano para ser convocados porque se necesita una cantidad de votos importantes para avalar un candidato nada menos que para el máximo tribunal de la provincia. ¿Ustedes sienten que han quedado afuera en todo caso de esa discusión que podrían estar llevando adelante quizás el peronismo y el radicalismo en Córdoba? Yo desconozco si están llevando a cabo alguna discusión el peronismo con el radicalismo. Lo desconozco sinceramente lo desconozco pero nosotros no lo hacemos para intervenir o para querer participar de una manera de exponernos a decir acá estamos y queremos que algún candidato nuestro no, de ninguna manera queremos que se cumpla la ley es lo que corresponde. Patricia Bota muchísimas gracias por participar del programa muy amable. Muchas gracias a ustedes buenas noches. Nos vamos a la pausa en instantes debate interesantísimo aquí en el estudio por un lado en un rincón vecinos autoconvocados de Villa Belgrano por el otro desarrollistas y la puja por la famosa ordenanza para establecer criterios de orden y urbanización que ya ha llegado a la justicia. La pausa ya seguimos. ¡Gracias!